El día sábado, el día sábado 24 de abril, se conmemora una fecha más, el día de los municipios de América. Y bueno, y este año nuevamente, como el año pasado, en una situación anómala, ¿no? Donde los funcionarios municipales estamos inmersos en todo esto de lo que es la pandemia, igual que toda la población. Pero bueno, nuestros compañeros, muchos de ellos todavía en primera línea de batalla, como son los comedores, como son recolección, cementerio, terminal. Si bien los funcionarios municipales un día de asueto para nosotros, pero muchos siguen trabajando y en el reconocimiento a ellos. En general, bueno, un saludo a todos los funcionarios municipales, el árbitro del departamento y del país. Ya que, bueno, soy secretario de la Federación Nacional de Municipales también. Y saludo a todos los municipales en general. Y imagino que en la interna, sí, algún mensaje o algo ha habido también entre ustedes, ¿no? Sí, por supuesto, entre nosotros, en los grupos de WhatsApp y no presencialmente, porque lo que estamos tratando es que no haya movilización entre nuestros compañeros, que nos estamos cuidando. La misma administración en algunos servicios lo ha dejado de lado por unos días, hasta el día 3, lunes 3 de mayo, estamos mucho nosotros sin trabajar. Como decía, muchos compañeros están llevando los servicios a la población. Pero sí, en muchos grupos hemos estado en contacto con compañeros, saludándonos y haciendo una reflexión, más que nada, de lo que es el día de los municipios de América, ¿no? Es algo tan importante y tan caro para nosotros, para los funcionarios municipales. Desde el sindicato, precisamente, también, sin la posibilidad de estar reunidos y de, por lo menos, tenerlo presente entre ustedes, ¿no? Sí, desde el sindicato, bueno, ya hace varias semanas que nos veníamos reuniendo históricamente, desde hace muchísimo tiempo, semanalmente. Bueno, en los últimos dos meses, te diría, un mes y pico, no hemos tenido reuniones, porque incluso había algún directivo también en contagio de COVID. Y, bueno, nos seguimos manteniendo reunidos, por decirlo de alguna forma, llevando nuestras preocupaciones y poniéndonos al tanto uno al otro por medio de teléfono, whatsapp, pero presencialmente no hemos podido reunir. Yo creo que ya, a esta altura, deberíamos, hay muchas, muchas inquietudes de parte de nuestros compañeros y, bueno, vamos a tener que llegar al momento de tener que hacer alguna reunión presencial. Comenzar a mover, por lo menos, lo que es la parte sindical. Sí, por supuesto, estamos, como se dará cuenta, estamos en medio de un presupuesto quinquenal donde nosotros queremos incidir. Ya hemos hecho algunas propuestas al Ejecutivo de lo que serían nuestras aspiraciones en el quinquenio para que se tenga en cuenta en el presupuesto lo que son reivindicaciones salariales, pero no todo pasa por lo salarial, tenemos muchas otras reivindicaciones para llevar adelante con el Ejecutivo para que se tenga en cuenta en el quinquenio. Ejecutivo